Debido a que recientemente mencionamos cuál sería el twist de la película, decidimos de una vez hablar de la supuesta trama del film, aclaramos que todo esto es en base a una hipótesis y materiales encontrados en la red y que podría variar poco o mucho en su versión final, claro está de más decir que tiene spoilers potenciales. En los comics Deathstroke tiene una familia de mercenarios, debido a los sucesos de la invasión de Soth, esto daño muchos los sistemas electrónicos, lo cual imposibilitó la comunicación mediante estos, el Batman Deathstroke tenía a su familia investigando algunos sucesos en Metropolis y estos tomaron refugio en la torre de Wayne Enterprises, debido a que ellos eran conocidos de allí, por lo cual se puede ver como Slade Wilson entra en pánico al enterarse que la torre fue golpeada. Slade corre entre la multitud para intentar salvar a su familia, todo este polvo podría matar a un humano rápidamente, pero Deathstroke es un metahumano, por lo cual no le afecta, el pierde a casi toda su familia quedando solo Rose Wilson con vida, es decir el personaje de Jenna Malone. El Robin John Blake ya se ha vuelto loco, lo cual sin duda confirma que estos mensajes son de él, escribiéndolo en el periódico para recordarle a Deathstroke como falló al intentar salvar a su familia. Entre 7 o 10 años después de los acontecimientos de Men of Steel, el supergenio Lex Luthor ha creado un clon de Superman llamado Bizarro, así como una armada falsa de estos nombrada los Red Caves, los cuales obedecen a Bizarro. El cuerpo de Soth fue utilizado como base para crear la colonación desde una fase adulta, sin necesidad de que estos tuvieran que crecer. Luthor captura a Kal-El con la Kriptonita y obtiene de esta manera su sangre, así como el código genético de los kriptonianos, es decir el Codex visto en Men of Steel, lo que le dio la habilidad de crear todos estos clones. Luthor comienza a difamar a Superman con su villano clonado y su armada hasta que él encuentre la forma científica para poder matarlo. Su plan es aniquilar a Clark, lo cual convertiría a Luthor en un héroe público, lo cual le dejará más que cerca de la presidencia. Esta imagen de las figuras que están en producción para Batman v Superman confirma la existencia de Bizarro. Bruce Wayne, es decir Chris Bale, tiene la idea de engañar a Luthor de la misma manera que él está engañando a todos. Por este motivo Bruce contacta a Dex Stroke para que este de nuevo sea Batman y le haga perder el tiempo a Luthor en lo que él trabaja en reunir a los metahumanos y rescatar a Superman. Death Stroke en un inicio no quiere regresar a ser Batman por la muerte de su familia y por lo sucedido con Robin, pero este es convencido por Wintergreen. Slade acepta y crea una armadura para poder pelear en contra de Bizarro, esto como referencia a diversos cómics en donde utilizan armaduras de Batman sin ser necesariamente Bruce Wayne, como ejemplos el comisionado Gordon en la armadura de Batman New 52, Azrael en los noventas y claro ahora Death Stroke en este film. Bruce trabaja en conjunto con Death Stroke en la pelea final, daría que este ponga la señal de Batman para llamarlo. La pelea iniciará en el suelo para que después el Batman de Affleck llegue al techo y active la batiseñal. El espera que Bruce Wayne active la armada de metahumanos, estos se unen a Death Stroke para derrotar a Bizarro y a los Red Caves. En el film, el resto de personajes como Aquaman, Flash, Wonder Woman y Cyborg serán presentados de manera realista, al tratarse del mismo universo creado por Nolan. En muchos cómics y animaciones, Bizarro engañó a todos al hacerse pasar por Kal-El. Una vez descubierto, su rostro cambia al de un monstruo. Esto mismo sucede en la película, siendo este una versión preliminar de Doomsday. Con este monstruo liberado, el equipo necesita la ayuda de Kal-El, entonces Bruce, Death Stroke y los metahumanos atacan la prisión en donde se encuentra el verdadero Superman, pudiendo así éste unírseles. Al final el monstruo es derrotado, después de la pelea final, Let's es arrestado y la liga es establecida, quedando incluso Death Stroke en ésta. Wonder Woman en todo momento estuvo investigando respecto a los experimentos de clonación de Let's Luthor, por lo cual muchas cosas suceden desde su punto de vista. En New 52, Rose Wilson pierde uno de sus ojos al tener contacto con la kriptonita, pero no se sabe si esto pasará en la película. Death Stroke podría perder uno de sus ojos al pelear con uno de los clones, lo cual lo dejaría tal como lo conocemos. Todos los sucesos de esta película dejarían el camino a que Brainiac sea el villano central de la película de Justice League. Antes de que todo el twist sea revelado, Affleck será solo llamado como Batman y Irons será llamado el mayordomo o mayor, mientras que Irons llamará a Affleck como Amo. Después de revelar el twist, éstos ya usarán sus nombres comunes. Existen más detalles de la trama, pero muchos de éstos podrían variar en la versión final de la película, ya veremos que tal resulta. Por esta ocasión es todo, ¡hasta la próxima entrega!